Leónel Contreras Pámenes, diputado local de Coahuila por PPC. Gracias por estar con nosotros, Leónel. Y por platicarnos de esta iniciativa que has presentado ante el Congreso de Coahuila. ¿Quieres contarnos? Claro que sí. Bueno, primero, buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días, Diana. El día de... Esto es una iniciativa que acabo de presentar, de modificar un artículo de la Constitución del Estado de Coahuila. Es el artículo 186. Por ahí en el año del 2009 hubo una modificación a la Constitución Política del Estado. Me imagino que fue, dado el clima de inseguridad que se veía, que se sentía en ese momento, si podemos recordar, estaba la situación en Coahuila muy difícil. Pienso, o creo, o asumo que fue por esa situación que modificaron la Constitución para agregarles por ahí algunos párrafos. En el sentido de que todos los exgobernadores de Coahuila contaron con seguridad vitalicia. Aparte, todos los funcionarios en la rama de seguridad o involucrados en situaciones de seguridad poder contar con seguridad o escoltas por periodos de tiempo demasiado largos. Procuradores, subprocuradores, directores, el director de la policía, el fiscal en ese momento. Pero estamos hablando de un fiscal que creo que duró 10 años, por ejemplo, como fiscal y tiene derecho a 10 años de escolta. Y se me hace algo que no va con la actualidad. ¿Cuántos agentes podrían estar relacionados en estar cuidando a los exfuncionarios de otras administraciones? Pudiera ser un centenar de agentes. Y siento que esto es una propuesta noble porque necesitamos a estos agentes en la calle o en funciones a favor de los ciudadanos. Por ejemplo, recuerdo cuando estuvo por ahí el procurador que lo cuestionamos de que cuántos agentes o elementos estaban en el área de la procuraduría en la cuestión de los desaparecidos. Porque tenía entendido que tenían 22 agentes, entre ministerios públicos, secretarios, para su procuraduría especializada. Esa es una parte donde pueden entrar algunos elementos o en las investigaciones, en los delitos que se han disparado, por ejemplo, del robo en casa de habitación o negocios, o como en el saltillo que se presenta un poquito más para negocios. Pero el chiste es reencauzar, porque se me hace una medida injusta, reencauzar a esos agentes en actividades propias. ¿Cuántos representan pesos y centavos esta seguridad de Leonel? ¿Lo tienes estimado? No lo tenemos estimado porque el costo de un escolta o un policía no nada más es el salario que percibe él. Recordemos que una cosa es su salario, más aparte lo que cuesta su prestación, su seguridad social, sus fondos para retiro. Es un monto, algo complejo de determinar, aparte que no nos dan información, porque está reservada, de cuántos agentes están cubriendo a exgobernadores, a los fiscales. Incluso hay un fiscal o exfiscal que tiene, creo que por ahí una orden de presentación en Estados Unidos y creo que todavía trae escoltas. Entonces, me hace algo... ¿Torre Charles? Sí, entonces, en México no tiene problemas, pero creo que en Estados Unidos sí. ¿Y les dan vehículo, Leonel? Pues son los escoltas, es el vehículo blindado, creo, a algunas gentes. Es el combustible. Entonces, esto va para, tiene que ser para los ciudadanos, no para ellos. Yo creo que todos los que tenemos un cargo público o una representación popular es por un tiempo nada más y tenemos que volver a una normalidad. En mi caso, pues nosotros no tenemos seguridad. Al menos en el Congreso ningún legislador trae ni seguridad, ni vehículos oficiales, ni nada de eso. Diputado, pero hay una realidad concreta y sí tiene que ver con la vulnerabilidad de ciertas figuras a partir de las decisiones que tomaron estando en la función pública. ¿En qué consiste entonces concretamente la iniciativa y cómo se cubre esa vulnerabilidad que es real para ciertos personajes a partir, insisto, de las decisiones que pudieron haber tomado? Así es. La propuesta es que la gran mayoría de esos funcionarios pueden tener, pueden, porque lo pueden solicitar escoltas hasta por un año, dependiendo de la magnitud de la función, del área donde estaban. Es un área difícil, pero la realidad también es otra. El problema del crimen organizado disminuyó, la laguna hay que verlo, ya no es la misma situación que están pasando. Por ejemplo, si los indicadores que el mismo Estado dice que la situación es mejor, incluso si ya mencionó el secretario de gobierno que van a retirar a los elementos federales del Estado, porque Coahuila ha mejorado en materia de delitos de alto impacto o relacionados con el tema que era del narcotráfico, de la guerra del narcotráfico, pues ya terminó. No, es una sociedad que va avanzando, es una sociedad que cambia, que nos vamos amoldando a la nueva realidad. La nueva realidad dice que son delitos del fuero común, de otro tipo, entonces no tiene caso que ellos, porque la realidad, así lo dicen las estadísticas o como lo quieras ver, que ya no es la misma situación del 2009. Entonces, porque si ya no es la misma situación, tienen que tener, seguir con escoltos. Leónel, ¿con esto nos estás diciendo que el profesor Humberto Moreira tiene escoltas? Tiene escoltas, sí, pues la ley lo permite. ¿Y cuántas escoltas tiene? No tengo el número exacto, pero está restringido. ¿Eso está restringido, la información, por cuestión de seguridad? Así es. Sí, porque es un tema de seguridad, precisamente ahí es donde están los... Y por ejemplo, cuando estuvo tanto tiempo en España, ¿qué pasó con esas escoltas? Yo lo vi en algún reportaje por allá, vi algunos, no sé si estaban armados o no, pero creo que una vez... Espera. Salió, salió en un reportaje que estaba por ahí, no sé si era en España o en otro estado, en una playa. ¿En Guernabaca estuvo durante algún tiempo? Así es, y tiene sus escoltas. Pero entonces, ¿los escoltas van con él a donde quiera que él vaya? Sí, es su seguridad, es la seguridad de los gobernadores vitalicios, como la de los expresidentes, como las pensiones, es algo que no es muy justo para todos los demás. Las personas somos, ya son personas normales, que no tienen una función pública. ¿Pero está seguro que la escolta va con el exfuncionario a donde quiera que vaya? Si los llevan o no, pero están asignados a ellos. Van a estar en su domicilio esperando... Por eso, pero ¿será el exfuncionario el que pague, por ejemplo, los boletos de avión, los viáticos, la estancia, en cualquier otro lugar? Las estancias, sí, pero sus salarios y algunas partes de los combustibles en el estado no. Son agentes de la Procuraduría o de la Policía Estatal o Fuerza Coahuila en este momento. Ahora, diputado, pero a ver, creo que es importante, entiendo que a partir del acceso a la información estos datos entran en la categoría de cierta reserva por seguridad. Pero como parte de la iniciativa, ¿se puede conocer esta información para el debate legislativo? Sí, vamos a estar... ¿Tú la solicitaste ya? Sí, vamos a estar en las comisiones, una comisión de gobernación y va a estar la Comisión de Seguridad Pública del Congreso y es ahí donde vamos a debatir todo esto. Yo estoy ya haciéndole lo posible, ahí con mis legisladores, solicitándoles el apoyo y esto que me está diciendo es precisamente lo que vamos a discutir cuando estemos debatiendo lo de la ley. ¿Y qué perspectiva tienes de cómo la van a recibir tus compañeros en el Congreso? No sé cómo la recibir, pero yo voy a puchar porque es la prueba. O sea, estoy pidiendo el apoyo con todo. Pero tienes que tener un mínimo como de certeza en la maniobra que vas a hacer. No necesitan más uno, pero sí, creo que sí la voy a lograr que la pueda. Sí. Es algo noble, no estamos... no es por el sentido del costo, ni siquiera lo hicimos de cuánto cuesta la seguridad, sino por la realidad. Tiene que ser una justicia para todos, todos somos iguales y la realidad es otra. Necesitamos a esos agentes al cuidado de los ciudadanos, no de exfuncionarios. Miren, escuchen este comentario que me están haciendo llegar. Que paguen ellos mismos su seguridad como cualquier mortal. Bastante ganaron y robaron. Tengo que decir que también los magistrados pues tienen muchas de estas canonjías. Les pagan chofer, les pagan alimentos, les pagan celulares y todo pues a costa de los impuestos que generamos y que van a dar a las arcas de los estados y los municipios, ¿no? Así es, es una realidad que tenemos. Desde el... creo que fue primero el gobernador de Oaxaca. Por ahí empezó esta moda de la seguridad vitalicia para gobernadores y exfuncionarios. Creo que fue el de Oaxaca, luego el de Chiapas, los que empezaron con... con... con modificar sus constituciones locales para la... la... la seguridad vitalicia. ¿Ustedes los diputados locales tienen seguridad? No, en mi caso no, no. ¿Tienen derecho a ella? No, legal no. ¿O en cualquier caso, Leon? Legal no. O sea, ustedes no tienen derecho a una escolta pagada por el Estado. Así que diga la ley, que llegues al Congreso y te digan, este es tu teléfono celular, no tenemos así. Que nos digan, este es tu vehículo, tampoco está el Congreso así. Este es tu escolta, tampoco está ahorita el Congreso. ¿Quién tiene, lo está pagando? Quien tiene, lo debe de estar pagando. ¿Ni tampoco tienen chofer? No, cada quien paga su chofer. ¿Ni automóvil? Ni automóvil. Esta legislatura no. No, no, este... cuando llegamos, por ahí, este... decidimos no... nada de esas cosas. ¿Y qué tipo de prestaciones tienen ustedes como diputados locales, ya que estamos en el tema? Nos pagan ahí, creo que algo para un apoyo legislativo para lo de la renta, los que somos de afuera, para la renta de la vivienda en Saltillo. Y nada más, lo demás son parte de los gastos de cuando vamos a las comisiones. Creo que mil ochocientos pesos cuando vamos a ir a una comisión. Leonel, ¿y ustedes en el Congreso también les dan galletitas, cafés y cositas así ricas para que puedan mantenerse despiertos durante las sesiones? Sí, ahí hay café, tiene que... sí. ¿Pero no gourmet? No, eso ya no... no hemos tenido ninguna reunión de comisión en ningún restaurante, también eso porque... Eso es importante. ¿Dónde están sesionando? En el Congreso y las comisiones son todas dentro del Congreso. ¿Todas? ¿Ya no están sesionando ahí salones de hoteles? Ya no es nada de restaurancitos ni nada de esas cosas, ya se terminaron. Bueno, pues no hay dinero. ¿Verdad? Pues también. ¿Verdad? Hay que ser, este... justos con los demás. Bien, Leonel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por venirnos a platicar sobre esta iniciativa. Creo que es muy importante darle el seguimiento oportuno a todas las iniciativas que luego nuestros diputados locales están subiendo. Sí. Y se están discutiendo. Oye, a partir de eso, antes de que se vaya el diputado... Diputado, ¿qué... cómo vas a votar el tema de los perros bravos? Estoy... no... no... creo que sí hay una responsabilidad de... no ha llegado, ¿eh? No ha llegado al Congreso. ¿No? Recuerden que a veces... que a veces hay iniciativas o hay voces que anuncian ciertas iniciativas. ¿Que se discuten en los medios? En los medios y no llegan, ni siquiera entra al Congreso. Entonces, a veces hay que ir... O sea, la iniciativa como tal... No ha llegado. No ha llegado. No existe. Son temas, me han entrevistado, me han preguntado. Yo sí estoy de que tiene que existir una responsabilidad por parte del propietario. ¿Cuál? No sé. Pero también... ¿Pero a ti te parece lógico que obligan a los propietarios a que los pasen 30 minutos todos los días? No, eso no es. Pero sí... sí tienes... sí eres responsable, ¿no? Es como... tú eres responsable de tu mascota. Uh-huh. Del cuidado hasta... hasta para el cuidado. Pero es que es una... es una obviedad que, claro, no por obvio siempre se sigue, ¿no? Pero si tú tienes una mascota, bueno, tú tienes que hacerte cargo de ella de pe a pa. Así es. Y esto fue un caso triste, ¿verdad? Lo del niño. Esto fue algo triste, pero hay lesiones a veces menores. Una mordida simple en un chamorro a veces para una persona. Pues no hay ninguna responsabilidad para el propietario. ¿Por qué no lo sujetó por X? Pero no ha llegado. Bien. Pues ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes.